¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura más de su amigo Ser Notivo. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios aquí andamos en la pesca. Vamos a iniciar nuestro día. Espero que nos vaya muy bien y poderles llevar hasta su casa las mejores capturas de pesca. Muy bien amigos, vamos llegando aquí a esta zona del río Guayalejo. Vamos a iniciar la pesca el día de hoy. Quédense y no le cambien. Quédense y no le cambien. Quédense y no le cambien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hicimos arrastre de atarraya también, le calamos con varias técnicas de pesca, pero la verdad en el primer punto donde llegamos fue donde nos fue mejor. Y pues que nos regresa a donde siempre fue feliz. Volvemos al primer punto donde llegamos atarrayando y gracias a Dios nos fue muy bien. Quédense para ver el desenlace de este video. Saludos y bendiciones en Sin Alejandro. Gracias. 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 Gracias.